Esto que acaba de revelar el presidente López Obrador es una mentada de Mauser para el pueblo y es que ahora entendemos el por qué CFE Internet no ha llegado a todas las casas de las y los mexicanos y es que las empresas machuchonas poderosas como Telmex, Movistar y muchas otras más le están tratando de cerrar la puerta a esta empresa 100% mexicana y todo en complicidad con el Instituto de Telecomunicaciones una noticia que obviamente está dando muchísimo de qué hablar y que puso furioso al presidente López Obrador y es que ojo reveló todos los detalles porque si amigas y amigos no quieren que los mexicanos paguemos menos por el servicio de internet, no quieren que los mexicanos estemos conectados y estos mañosos no se pueden salir con la suya porque ya estuvo bueno que las empresas se sientan dueños de la vida de las y los mexicanos Amigas y amigos, esto que acaba de revelar el presidente López Obrador es sumamente grave y ahora entendemos el por qué CFE Internet no ha llegado a todos los rincones de México y es que desde los organismos autónomos en complicidad con las empresas machuchonas no quieren permitir que esta empresa 100% mexicana pueda dar un servicio más barato porque obviamente iban a perder millones de pesos todos escuchamos con muchísima alegría al presidente López Obrador cuando anunció esta empresa CFE Internet para todos que iba a llegar a los rincones más alejados de México porque tristemente pues no todos tienen acceso a esta herramienta como lo es el internet y es por esa razón amigos que el presidente al ver que los empresarios mezquinos se estaban pasando de rosca y solamente querían atender en donde les dejaba billuyo pues decidió pues México tiene las herramientas el gobierno lo puede hacer a través de la Comisión Federal de Electricidad y nace ahí CFE esta empresa que hoy amigas y amigos pues está enfrentando uno de sus retos más grandes y si se trata de que el Instituto Federal de Comunicaciones le quiere cerrar la puerta no le permite vender o dar servicio en las grandes ciudades de México que porque estaría afectando la competencia estaría afectando el negocio de Telmex, de Movistar, de otras empresas que se dedican a la venta de estos productos, de estos equipos para que tengamos acceso al internet y también el tema de los chips de celular que no se pueden conseguir en las grandes urbes una mentada y una estrategia que ha sido lanzada por parte de estos empresarios machuchones en complicidad con estos organismos autónomos y es por eso que el presidente al revelar esta información que es grave también anunció la desaparición de estos organismos que han frenado el desarrollo de nuestro país como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o que han servido para que impere la corrupción como es el Instituto de Transparencia que en vez de ayudar a que se transparente la vida pública pues ayuda a silenciar y a beneficiar a los empresarios más corruptos y también a los delincuentes de cuello blanco escuchemos que fue lo que dijo el presidente López Obrador porque esto todos los mexicanos lo debemos de conocer Quisiera preguntarle con los anuncios que ha dado en estos últimos días en torno a una de las iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero la que está relacionada con la desaparición de los organismos autónomos quisiera preguntarle si en efecto serán todos porque por ejemplo entre algunos de estos autónomos y que no se ha mencionado pero que tal vez pudiera estar incluido en el planteamiento que usted tiene está por ejemplo la CNDH en primera instancia preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa no, la Comisión de Derechos Humanos no no, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba ya tiene la lista entonces sí, son como 10 es el IFETEL por ejemplo ¿por qué esa? porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación ni resulta que siguen habiendo los monopolios ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos porque es importantísimo la comunicación por internet que no la tenemos en todo el país no nos han dado permiso nada más para atender en ciertas comunidades no podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México nos dieron además era la prioridad pero sólo en las comunidades más apartadas y ya lo estamos haciendo poniendo antenas y todo pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema no podemos vender chips aquí en la ciudad ni en Monterrey ni en Guadalajara ni en ninguna ciudad no nos los autorizan aunque sea más barato aunque se esté dando el servicio gratuito en ocho mil ochenta mil comunidades ya porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno pero sí hay otros que son monopolios que son protegidos hagan la investigación ustedes es que todo me lo dejan a mí en la cuestión energética luego se enojan conmigo pero hagan la entonces ¿para qué sirve? pues para proteger a estas empresas no tienen un propósito de beneficio de beneficio al pueblo su objetivo no es el que se pueda tener internet en todo el país que la gente más humilde tenga internet que haya comunicación de internet y de telefonía celular ustedes van hoy de Chetumal a Tulum son como dos horas y hay como una zona de silencio no pueden hablar estamos hablando estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes son los centros turísticos más importantes del país pues no por alguna razón entonces ¿para qué están estos organismos? bueno ya les expliqué en una ocasión lo repito crearon este organismo supuestamente autónomo autónomo del pueblo autónomo del gobierno no autónomo de las empresas particulares resulta que yo tengo que proponer de una lista de 10 a 1 de los integrantes del consejo cada vez que falta uno hacen la selección me presentan una lista en una ocasión no conozco a nadie yo no lo puedo proponer presidente no puede proponer no puede nada más es de los que eligen en otra parte yo tengo que decir ¿quién? entonces me presenta el consejero jurídico la lista 10 pues pues a quién proponemos ya sabían ellos a quién quería cada grupo estos que dominan las comunicaciones no pues estos no porque ya es mucho descaro que vayan de empleados además que se les pague del dinero del presupuesto que es dinero del pueblo no para servir al pueblo sino para ser empleados de las empresas particulares pues ahí está amigas y amigos lo que reveló el presidente López Obrador sumamente grave y qué triste que esto pues no lo estén difundiendo en TV Azteca en todos ellos en todos los medios de comunicación chayoteros que nos quieren seguir teniendo engañados que siguen engañando a muchos mexicanos triste que esto suceda pero qué bueno que el presidente López Obrador ya lo difundió y lo hizo este ante millones que ven la mañanera de una u otra manera ¿por qué están tan asustados todos estos estas empresas que se dedican al internet? Pues que la verdad CFL les pone una tremenda madrina solamente veamos los paquetes que está ofreciendo la CFE y nos damos cuenta pues que conviene al 100% cambiarse a esta empresa que es 100% mexicana yo lo haría tristemente todavía no llega aquí a a nuestra tierra a Jalisco para comprar una sim esta tarjetita para tener acceso a esta empresa que a mí me da mucho gusto porque nadie absolutamente nadie amigas y amigos pues ha visto porque los mexicanos realmente estemos conectados y aquí es donde nos dice el presidente López Obrador que no le permiten a esta empresa vender en las ciudades y ustedes van a ver aquí por ejemplo el estado de Jalisco hay varios puntos de venta pero lamentablemente todos se encuentran al interior del estado no lamentable porque al final está llegando ese servicio a los que tristemente no tenían este servicio pero si nos damos cuenta el área metropolitana de Guadalajara pues no no cuenta con un punto de venta porque obviamente eso representaría una pérdida millonaria para las otras empresas la ciudad de México igual no llega a este servicio aquí tenemos los puntos que hay en la ciudad y fíjense ustedes no hay ningún punto de venta para la ciudad de México y así sucede en todas las ciudades grandes porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones no permite que haya una competencia sino que está cuidando a esas empresas que se pasan de rosca que nos dan el servicio carísimo como es posible que un paquete que tú contratas de Telcel por un mes te cueste lo contrates por 500 pesos y que te lleguen recibos de 1200 1300 pesos de donde tú consumes tanto internet eso es una mentira que lo hacen estas empresas para engañar porque uno va a pedir que te desglosen el consumo de internet y se hacen patos porque ellos saben que no que es mentira que consumiste esa cantidad de recursos y aquí tenemos por ejemplo mi fe cfe internet móvil que es este aparatito que todos tenemos en nuestros hogares y hay diferentes precios para ello por ejemplo de internet cfe móvil de 20 gigabytes te cuesta al mes 265 pesos a semestrales 1500 pesos de manera anual 3000 pesos cfe internet móvil 30 gigabytes 365 pesos y ahí nos damos cuenta pues que la verdad si vale mucho la pena 100 gigabytes te cuesta 1000 pesos el servicio en una casa la verdad es que esto es una ganga por donde ustedes lo quieran ver si no pregúntenle a las otras empresas a cuánto dan el servicio y ahí nos vamos a dar cuenta el por qué si o si quieren tronarse a cfe internet esta empresa que lo vuelvo a repetir es 100% mexicana yo soy pepe ramírez y nos vemos hasta la próxima chau